La verdad por la que la Liga Española le declaró la guerra al PSG y al City, necesitan detenerse. El dinero está arruinando al fútbol. Los clubes millonarios siguen rompiendo las reglas y el mercado, crean super equipos a base de billetazos pero sin esencia. Habemos muchos aficionados hartos de esta situación, pero en esta ocasión también la Liga Española ya se cansó de esto. La Liga planea emprender acciones contra el PSG, el City y la Juventus. Estos equipos ya fueron denunciados públicamente por el presidente de la Liga, Javier Tebas, y este problema parece estar moviendo los cimientos mismos del ecosistema del fútbol. La Liga salió al ataque públicamente de las irregularidades financieras de los grandes clubes de Europa. Todo comenzó con la renovación de Mbappé, cuando se soltaron cifras que entre bonos y sueldos superan los 500 millones de euros. Tebas no dudó en señalar y esta guerra ya no solo va contra el París, pues según el diario ASS ya se ha presentado la denuncia ante la UEFA, también por el City y la Juve. La denuncia más conocida es la de la renovación de Mbappé, pero el caso de Kylian no es el único, pues la operación de Erling Haaland con el Manchester City generó dudas. El presidente de la Liga cuestionó directamente lo que había hecho el City para asegurar el fichaje y mostró su hartazgo acerca de cómo los billetazos mandan en el fútbol. La denuncia de la UEFA está basada en la verdad que cree la Liga, que este tipo de negociaciones atenta contra la sustentabilidad económica del fútbol en el viejo continente. Estas fueron las declaraciones del directivo sobre el caso de Kylian. Resulta escandaloso que un club como el PSG, que en la temporada pasada perdió más de 220 millones de euros tras llevar acumuladas pérdidas de 700 millones en las últimas temporadas, incluso declarando ingresos por patrocinios de muy dudosa cuantía, pueda hacer frente a un acuerdo de estas características. Este tipo de negociaciones atentan a la sustentabilidad económica del fútbol europeo. Los patrocinios del City, el acuerdo con Haaland y el caso Mbappé no son los únicos señalados. Se acusa también a la Juve de movimientos ilícitos. La denuncia de la Juventus es debido a la investigación que se abrió el pasado mes en Italia, donde se acusa al conjunto Bianconeri por presunto fraude contable, donde se mueven cantidades mucho más grandes de lo que se reportan y desde la Liga han anunciado que este tipo de movimientos solo arruinan al fútbol. Varios clubes españoles están con Javier Tebas, pues aseguran que el hecho de que los clubes de estado dominen solo quita competitividad del fútbol, ofrecen millones, se llevan a sus jugadores, se los roban, no permiten que puedan fichar a precios competitivos porque se inflan e incluso los fichajes más jóvenes por las ofertas, que entre ellos se hacen para atacarse y esto podría generar problemas muy graves en el futuro. La Liga ya denunció de manera formal ante la UEFA, a manera de escrito y firmada ante el máximo organismo del fútbol europeo, según cuenta Tebas, esta medida es para proteger a los clubes españoles de los petrodólares ingresados por Oriente Medio y que se lleve a la justicia aquellos que rompen todo lo sagrado en el fútbol. El problema es que los clubes tienen dinero que se está inyectando desde sus patrocinadores o dueños y se les sigue permitiendo hacer fichajes millonarios, pese a que los números reales tienen pérdidas de encima de los 200 y 300 millones de euros y a pesar de todo, siempre son ellos los que se llevan a los mejores jugadores. De esta manera el fútbol está caminando hacia una época donde solamente si tu dueño es ultramillonario podrás competir con la élite. Se complica más el competir para equipos humildes y de tradición, incluso para equipos grandes que funcionan con socios como el Barcelona y el Real Madrid. Será complicado seguir esta tendencia de estos billonarios a los que no les importa despilfarrar dinero con tal de inflar sus egos. Tebas incluso terminó con la frase «Vamos a liderar estas cuestiones, estos clubes son tan peligrosos como la Superliga», dándole también una pedrada al Madrid y a la Barcelona que en su tiempo fueron los clubes que lideran esta idea separatista. Es claro que hacen falta reglas para los clubes Estado. El fútbol evoluciona y la injusticia clara se nota, pues hay equipos que no pueden fichar hasta arreglar sus problemas económicos, así que se busca una igualdad para todos. ¿Qué opinan de esta denuncia? ¿Creen que se deba regular a los clubes Estado o piensan que esto es un enojo sin razón del presidente de la Liga? Los leemos en comentarios.